Bueno, Lagarto nos vinimos porque nos ha llegado a la línea vecino videos de cómo quedaron, mejor dicho, ahora le estamos mostrando cómo quedaron estos dos autos, mirá, frente al viejo Palacio Ferreira, al Museo Evita, al frente de Policía Federal, dos autos se quemaron, el incendio empezó cerca de las 7 de la tarde, entre las 7 y las 8, anoche, en 19, 20 horas. Empieza, por el relato de algunos vecinos que pasaban por acá, empieza una llama que no se sabe si era propia del vehículo o algo que, o un papel que se estaba quemando, o un cigarrillo que agarró un papel, empieza una llama, ya se harán las pericias, empieza una llama debajo del motor de este Fiat 1, y lo más increíble que estando, gendarmería, policía federal, un museo provincial, un local muy importante, como está acá Rapanui, entre otros lugares de adyacentes, más toda la gente que pasó en ese momento, nadie pudo frenar el fuego del Fiat 1, toma todo el motor, y el calor, la llama, empieza a agarrar a este Clio, que también ha sufrido casi un incendio completo. Total, no sirve más. Con los del seguro. Sí, sí, sí. Vos sabés que lo estábamos mirando el auto, por ahí los seguros son medio verdugos, te dicen, no, el Clio capaz que no es total el daño, pero mirá lo que es, como quedó el vehículo. Es total, claramente. No sirve más, es cierto. Agarró casi completo. No, no sirve más, no sirve más. Recién preguntaba acá a un encargado de edificio, si los dueños ya se han presentado. Sí, están, se han presentado los dueños de ambos vehículos y están esperando que le confirmen el traslado desde los correspondientes seguros para removerlo, porque bueno, todavía están los autos acá y ha quedado todo lo que deja el incendio del trabajo de los bomberos. Unos 15 minutos demoraron aparentemente en llegar los bomberos. Pero también sorprende que, viste, por ahí algún comedido frena, algún taxista frena para prestar un matafuego y en este caso nada pudo frenar hasta el punto de que termina agarrando la llama del 1, termina agarrando el baúl del Clio. Del otro auto, claro. Increíble, ¿no? Y disculpame, no sé si dijiste, el origen del fuego, ¿se conoce o no? Mira, no, no se conoce porque el fuego empezó debajo del motor, o sea, la llama se empieza a ver debajo del motor del 1. Lo que no se puede saber es si es algo de un corto del propio vehículo, porque el vehículo está estacionado. Si es un corto, un fuego que se originó dentro del vehículo, o quizás un papel que quedó prendido, hasta el lado hay un tacho de basura que no ha quedado nada, quizás algo externo inició la llama, pero no, no está, obviamente se tendrían que hacer las pericias de cuál fue el origen, sobre todo cuando quieran, lo seguro, saber si responden o no ante el incidente. Pero ahí estamos viendo imágenes nosotros del incendio, propiamente dicho anoche, es impresionante la llama, la altura que alcanza en un momento de ese vehículo. Claro, también alcanzó al que estaba adelante. Estaba adelante, ¿no? Y ahí se ven los bomberos, cómo están con los extinguidores y con las mangueras, tratando de contener el fuego para que no avance más. Pero el plástico, las gomas, todo eso es altamente inflamable, ¿no? Increíble, increíble. ¿Cómo quedó? Bueno, sí, es lo que decía Freddy, que qué raro, porque a lo mejor alguien lo vio, el fuego incipiente y no se dio cuenta o... O no reaccionó. Claro, o no reaccionó. Y quizás son unos segundos nada más que tenés para que el fuego se propague tan rápido. Sí, sí. Bueno, Freddy, muchas gracias. No sé si tenés algo más. Gracias. Gracias, hasta luego, hasta luego. Como decís vos, Alberto, todo plástico los autos de ahora. Todo plástico. Sí. Cinco minutos, diez minutos, chao. Se quema todo, los tapizados, todo, plástico, el tablero, los paragolpes son de plástico. Sí, sí, claro. Todo es plástico. En un ratito, mira cómo queda. Ahora, que un paragolpe sea de plástico, digamos, ¿qué golpe puede parar el plástico? Nada, nada, absolutamente. Además, el precio que tienen, si tenés que arreglarlo, son carísimos. Ahora, qué mala fortuna el que estaba estacionado adelante, ¿no? Qué mala suerte. Y adelante, qué mala suerte. Miren, no sirve más tampoco. ¿Y no? Lo destruyó totalmente. Arreglar eso sale lo mismo que comprar uno nuevo. No, no, no. Y perdés tiempo, qué sé yo. Lo único, como chatarra, lo podés vender. Claro, y hay que ver si tiene seguro, si te lo da como destrucción total, ¿no? Hay que ver la pericia, seguramente sí. Ese auto no sirve más. Hay que pelearlo, hay que ver cómo está el motor y todo. Pero, ¿cómo reconstruir ese auto no sirve? Imposible, mira lo que es. No sirve. Bueno, muy bien.